Voy caminando sin saber nada de mi, ni siquiera el agua que está en mis pies, puedo sentir. Voy caminando sin saber nada de ti, ni siquiera el agua que rodea mis pies, puedo sentir. Lo intento cada vez mejor, y no estaré, satisfecho hasta olvidarme al fin de ti, como soñé. Tengo tantas cosas que decir, que no puedo recordar. Pienso que es muy tarde para mí, pienso que es momento de olvidarme ya de ti. Llueve sobre la ciudad, porque te fuiste y ya no queda nada más. Llueve sobre la ciudad, porque te fuiste y ya no queda nada más. Voy caminando sin saber nada de mi, porque todo lo que siempre quise ser, ya no lo fui. La muerte es mi felicidad, lo sé muy bien, hoy voy a considerarla una vez más, y más que ayer. Llueve sobre la ciudad, porque te fuiste y ya no queda nada más. Llueve sobre la ciudad, y te perdiste junto a mi felicidad. Tengo tantas cosas que decir, tantas que ya me olvidé. Llueve sobre la ciudad, te lo he dicho una y otra vez, creo que es momento de olvidarme y no volver. Llueve sobre la ciudad, porque te fuiste y ya no queda nada más. Llueve sobre la ciudad, y te perdiste junto a mi felicidad. Llueve sobre la ciudad, y te perdiste junto a mi felicidad. Llueve sobre la ciudad, ya no queda nada más. Llueve sobre la ciudad, ya no queda nada más. Llueve sobre la ciudad, ya no queda nada y tú no estás. Llueve sobre la ciudad, ya no queda nada más. Llueve sobre la ciudad, ya no queda nada más. Llueve sobre la ciudad, ya no queda nada más. Llueve sobre la ciudad, ya no queda nada más. Llueve sobre la ciudad, ya no queda nada más. Gracias.